Noticias de último minuto. Se está informando sobre un gran incendio que se ha estado dando en Odinsov. Esto es una ciudad que está al oeste de Moscú y algunos piensan que esto tiene que ver con lo que había dicho Ucrania, que están llamando a bastantes rusos para que realicen algún tipo de incendio. Pero esto es que hace unas horas atrás se vio lo que está sucediendo en este lugar. Esto fue realmente en un warehouse y por supuesto que está muy cerca de Moscú. Y esto nos pone a pensar nuevamente que si está dando resultado o no. Hemos visto que han habido muchos incendios, a veces casi sin sentido. Y por supuesto, casi siempre tienen que ver con algún tipo de base militar. Entonces esto es lo que se estaría dando ahora en Moscú. Por supuesto, en la región de Moscú, una gran babona, como le dicen los ucranianos. Antes había una especie de... era como un warehouse bastante grande. Esto es en la calle Selanaya. Y ahí parece que escucharon muchas explosiones similares. Todo eso en una área de 2.800 metros cuadrados. Por supuesto que no se ha dicho la autoría de esto. Una persona fue herida. Otro tuvo que saltar del segundo piso. Según la información preliminar, se rompió algo de las costillas. Fue llevado a ambulancia y pareciese que esto fuera todo. Pero señores, ¿qué es lo que está sucediendo en Rusia? El único país que tiene incendios a cada rato. Así que esta es una información que salió hace poco. También tenemos que ahí hubo otro ataque en Zaporilla. También hay un incendio en la refinería de petróleo Mosir de Bielorrusia. Y esto sucedió un poco más temprano. Se estaba quemando una planta de producción de gasolina. El fuego fue extinguido. Y así lo dijo el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Bielorrusia. Se desconocen las causas del incendio. Pero recordemos que hace poquito dijeron que los rusos estaban preparando una provocación en esta refinería. Para llevar a Bielorrusia a una guerra contra Ucrania. Por supuesto, según la información del servicio especial, el sabotaje estaría siendo preparado por las fuerzas especiales que fueron arrojadas al país bajo la apariencia de combatientes del Wagner. Se dice que iban a estar disfrazados de rusos. Y también hay otro depósito de petróleo cerca de Dubno que también fue destruido. Eso fue en Rivne. Y por lo menos cuatro tanques de combustible fueron destruidos. Dubno es una ciudad del noroeste de Ucrania en el Oblaz de Rivnev y el centro administrativo de la región de Dubno. Los drones iraníes, supuestamente tenemos una información de Irán. Ellos han dicho que no están de lado de ninguna parte de la guerra de Ucrania. Esto parece algo cínico, pero el canciller iraní dijo en una reunión que ellos rechazan las acusaciones de Occidente sobre el uso de sus drones por Rusia en Ucrania. Y asegura que ellos no están del lado de ninguna de las partes en este conflicto. Lo único cierto es que Irán sí ha defendido lo que, por lo menos con palabras, de que ellos no reconocieron nunca Crimea. Ellos no han reconocido Lugansk. No han reconocido nada de esto del Donetsk. Y que ellos no reconocen estas tierras que dicen que ha tomado Rusia. Ellos aparentemente, por supuesto, que se aprovechan simplemente y venden los drones que pueden vender. Dicen, no estuvimos ni estamos de ningún lado de estas partes en la guerra en Ucrania, ni tampoco para la continuación de la guerra. Y así lo dijo el canciller iraní en una conferencia de prensa. Por ejemplo, dice que no considera que la guerra en Ucrania sea una solución y de hecho hasta Irán ha llamado a las partes en conflicto a llegar a una solución política. Por supuesto que Irán ha ofrecido una solución política, pero de que ellos tienen que hablar. Es fácil decirlo. Irán rechaza ante la ONU cualquier nexo o conflicto en Ucrania y por lo menos están desestimando la información de que Estados Unidos y sus aliados estarían hablando de que el uso de drones iraníes por parte de Rusia, que están haciendo mucho desastre. Dice que esto realmente no es ninguna prueba alguna sobre el uso de drones iraníes. Esto es lo que dicen por ahora. Nuevamente, sabemos que Kiev está siendo acusado por parte de Bielorrusia luego que se incendiara la refinería de petróleo Mosir. Esto, por supuesto, también tiene que ver con el movimiento de 10.000 soldados. Eran 2.000, pero ahora hay 10.000 soldados de Polonia que están en la frontera. Eso es lo que están hablando en este momento. Rusia estaría ahora sufriendo también lo impensable con varias explosiones que impactan en diferentes lugares, tanto de Crimea como de Moscú. Pero, por supuesto, por segunda vez viene Rusia y destruye Zaporilla. Primero fueron 13 edificios de gran altura, 400 apartamentos dañados y ahora siguen con otra destrucción. Dos días seguidos en Zaporilla, en lo que sería también restaurantes. Casi todos son lugares civiles y por eso es que esto no es visto con buenos ojos porque es lo único que sabe hacer Vladimir Putin. Atacar Zaporilla con ataques de misiles, por supuesto que se sabe. Hay una historia que sale mucho de dos mujeres que estaban cantando apenas unas horas antes, tocando unas guitarras cerca de Zaporilla y luego de esto se sabe que por lo menos una de ellas se había dado de baja. Y también vieron también a un hotel en Zaporilla que estaba funcionando como un campamento para jovencitos, para menores de edad, ¿verdad? Y acaso un campamento de niños sería un objetivo militar. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Así que la aviación de la Fuerza de Defensa realizó 10 ataques en las áreas de concentración de personal, armas y equipo. Unidades de tropas, de misiles y artillería durante el día impactaron tres puntos de control. Y por ahora también las Fuerzas Armadas Ucranianas pudieron destruir un depósito de municiones, una estación de guerra electrónica enemiga. Y por supuesto que sigue avanzando Ucrania, Averdian y Melitopol. Así lo han dicho cuando se cumplió allá 533 días, ya vamos para 534 días de esta guerra. Y han habido pocos avances de las tropas rusas, pero han mejorado sus posiciones en la zona de Kupians. De hecho, han tenido que solicitar que tengan que salir de ahí. Mientras tanto, la central de nuclear también sigue siendo un gran problema. Se había dicho que Ucrania había intentado enviar un dron, algo que ellos dicen que es falso. Y que lo derribó, por supuesto, Rusia. La compañía ucraniana Energwatam indicó que la planta ha tenido que recurrir a una línea de reserva, mientras que alertaron que las instalaciones tuvieron que apagarse. Y, como lo dijimos, Polonia anunció la movilización de 10.000 soldados en la frontera con Bielorrusia, luego de que quieran culpar a Ucrania sobre una especie de explosión en una base petrolera. Y, por supuesto, que esto lo había dicho ya, que era una falsa bandera de parte de Rusia para meter a Bielorrusia en la guerra, que básicamente está metida. Pero, por supuesto, que no es lo mismo lo que hacen ellos a que lo haga Lukashenko. Sabemos que las tropas bielorrusas no querían ni siquiera luchar contra Ucrania. Joe Biden envió una solicitud al Congreso solicitando una cantidad de miles de millones de dólares de emergencia para Ucrania. Y esto, por supuesto, también tiene que ver con nuevos misiles y nuevos armamentos. Así que todavía se está viendo qué es lo que está pasando con Bielorrusia, si van a tomar algún tipo de acción, si van a decir que fue Ucrania porque están acusando a Kiev. Y también vemos el movimiento de Polonia. Así que esto es lo que estamos hablando. Esto fue en la refinería de petróleo Mosir en Bielorrusia. Y ya antes la inteligencia ucraniana había advertido de que estará una provocación en esta instalación. Estaremos atentos a los anuncios en Rusia o en Bielorrusia, porque en cualquier momento podríamos ver algún tipo de situación en donde van a arrastrar a Bielorrusia a la guerra con la preparación de una provocación. Por ahora es la información que tenemos. Un gran incendio en la refinería de petróleo luego que Ucrania advirtiera de los planes de provocación rusa. Mientras tanto, vemos nuevamente todavía cómo hay estos incendios que se están dando ahora mismo en Odinsovo, en la ciudad de Rusia, que causó por lo menos que el techo y algunos pisos colapsaran, según han dicho los medios rusos. Y casi 2.000 metros cuadrados están siendo bajo fuego. Esto, por supuesto, parece indicar una mano. Esto en Rusia, en Moscú, puede ser una mano de los mismos rusos que están cansados de esto y que han sido ya llamados en una estrategia por parte de Ucrania, en donde están llamándolos a ellos para que vayan y prendan e incendien cualquier oficina federal o cualquier cosa que tenga que ver con... Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.